Eeeh.. Se metió ¡Ayna, Aguante, Agua! Se metió Eeeh.. Ajájajajajaja ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, queТ leaders! ¡ historians! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Aquí está bien! ¡No tiene! ¡Quéntame, Dios! ¡Pero quéntame! ¡No hable! ¡Pero quéntame! aaaaaaaa jajajajaja ayyyy 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 se metió ayyyy se metió se metió a inserio esto se va a poner feo ayyyy 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 ¡AYA! ¡Puedo! 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 ¡Casi que me mata! ¡Puedo! 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 es el amigo no te pierdas este amigo esta llegada navega la navidad y me queda no es diciembre diciembre calmate viste que si viste la moto me voy a sacar la moto sa kes se metió, se metió diciembre se metió diciembre pero dígame, yo estaba preguntando y ustedes no lo siento o qué y le preguntándole se metió diciembre se metió diciembre se metió diciembre se metió diciembre cuando llegan las horas de la tarde cuando llegan las horas de la tarde se metió diciembre vamos, vamos, vamos 7 te metió aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta aguanta, aguanta 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 gente de la época más joven que hay que gozan, se la vacían, la disfrúntala y pasar a rico con su familia ¡Hajajajajajaja!